Buenos días hermanas y hermanos de la familia vancentraliana y amigos invitados. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a nuestra celebración. Dios ha elegido a cada uno de nosotros para que seamos mensajeros de su amor. Por eso el Papa Francisco nos ha invitado a que seamos misioneros de la ternura de Dios. Pero un cristiano nunca está solo porque es un hijo más de la familia que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hermanos y hermanas, como iglesia, les invitamos en que en este momento invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Que venga y llene este lugar y que con su poder de fe, amor y santa alegría, nos acompañe en la celebración del 66º aniversario de nuestra institución. Y como en este momento vamos a escuchar la palabra de Dios, no necesitamos los celulares. Así que encarecidamente les rogamos y les recordamos que tengan la amabilidad de apagarlo o ponerlo en vibración. Muchas gracias. La experiencia cristiana consiste en sentir y vivir la alegría del perdón de Dios. El evangelio o buena noticia es que Dios no nos rechaza, que nos ama y nos acepta en nuestra condición presente porque quiere ayudarnos a transformarnos en ese hombre nuevo que obra conforme a su voluntad. Por eso es buena noticia. El que cree en Dios y le cree a Dios se sabe salvado, perdonado y acogido en la casa del Padre. El que no cree la buena noticia de Jesús vive sumido en la insensatez de una vida abocada a lo absurdo, a la crítica, a la injusticia, a la incomprensión. En cambio, quien cree en Jesús entra en el mundo de la confianza, de la alegría y del perdón. La fe en Dios le cambiará la vida. De ahí que la experiencia se convierta en misión. ¿Cómo callarse algo tan bueno? Esta es la razón del por qué los creyentes en Jesús formamos una comunidad de testigos misioneros del amor y el perdón de Dios. Y cantando alegremente que el Señor nos amó desde antes de nosotros nacer, nos ponemos de pie para recibir a quien preside esta celebración, su excelencia reverendísima Monseñor Amancio Escapa, obispo auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo, acompañado de los acólitos del Seminario Misionero Arquidiocesiano Redentoris Mater. Monseñor Amancio Escapa, obispo auxiliar 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Cantad y tocad con toda la alma para el Señor. Celebrad constantemente la acción de gracias a Dios Padre por todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, nos ponemos en la presencia de Dios que es nuestro Padre y reconocemos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria en la tierra, eres cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, 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 Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien viene cuantos somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor nos llama y nos acoge para que cumplamos de manera perfecta la misión que a cada uno nos toca dentro de su plan divino. Y al cumplir con la misión asignada, Él es quien en realidad nos juzga. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías Escúchenme, islas, pongan atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha abruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, En vano me he cansado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Al salmo responderemos cantando. Que toda la tierra cante al Señor. Que toda la tierra cante al Señor. ¡Aclame al Señor la tierra entera! Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Que toda la tierra cante al Señor. 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 Denle gracias y bendiga. Denle gracias y bendiga en su nombre. Que toda la tierra cante al Señor. Señor, si el Señor es bueno. Si el Señor es bueno, su amor dura por siempre. Y su fidelidad por todas las generaciones. Que toda la tierra cante al Señor. Como parte del plan de distribución de bendiciones para sus hijos, la economía de Dios contempla bendecirnos a través de las dificultades. Sin disgustos ni dificultades, nunca llegaríamos a conocer cuánto necesitamos al Señor. Cada día Dios permite en nuestras vidas los problemas necesarios. Y nos da la gracia suficiente para enfrentarlos. Por eso, la mayor bendición está en dar, como nos dice su palabra. Escuchemos atentamente la segunda lectura. Lectura del libro de los hechos. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que tiene eficacia para edificar sus personas y darles la herencia junto a todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así. Trabajando como se debe socorrer a los débiles. Y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Palabra de Dios. Hoy como ayer, el Señor nos manda a cumplir la misión de anunciar la salvación y la reconciliación a todos los pueblos. Y para cumplir esta misión, somos revestidos con la fuerza del Espíritu Santo, que actúa en aquellos que humilde y decididamente cooperan con Él. Le prestan sus mentes, sus corazones, sus labios y sus manos. Por favor, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por su parte, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya y hagan mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gracias! Palabra del Señor. Gracias. Gracias. Una vez más nos reunimos en este recinto del Banco Central y lo hacemos para conmemorar, para dar gracias al Señor por los 66 años de fundación del mismo. Y como siempre, como todos los años, ocupa un lugar preferencial, la celebración de la Eucaristía. Es el acto por excelencia para dar gracias a Dios por todos los beneficios que esta institución ha recibido a lo largo de los años. Dios, aunque sea en lo oculto, ha de estar presente en la vida de los hombres. Respetamos las diferentes creencias de todos los presentes, porque bien mirado, de una o de otra manera, todos los caminos conducen a Dios cuando hablamos a hombres de buena voluntad. Dios es el creador de todas las cosas del bien, dice el libro del Génesis, que cuando Dios terminó de realizar toda la obra de la creación, Dios se quedó como admirado y vio que todo lo que había hecho era muy bueno, exquisito. Y todo eso nos lo ha dado a los hombres y se lo entregó a los hombres para que se hicieran cargo de ello como administradores. Entonces, tengan en cuenta esta palabra, Dios nos da todas las cosas, pero solamente para que las administremos. Siguen siendo de Dios, tenemos que administrarlas. Al encontrarnos en ese ambiente bancario, la fidelidad es esencial. Y esa fidelidad, alguien la ha expresado, ustedes mismos, la institución, dice, actuando como ente, emisor y ejecutor de las políticas monetaria, cambiaria y financiera para coayuvar al desarrollo económico nacional. Y esa es la misión que ustedes mismos quieren garantizar para el bien común, objetivo primordial de toda institución. La visión del Cienio lo cifran en ser reconocidos por su credibilidad y efectivo liderazgo. En efecto, la credibilidad surge de la coherencia en el ejercicio de sus labores y es consecuencia de un buen liderazgo. Liderazgo que no supone ver solo la lealtad de los que dirigen, sino el efectivo trabajo de todos y cada uno de los que forman parte de la institución a la que sirven. La obra es de todos, de los de arriba y de los de abajo, cada uno en su puesto, compitiendo en excelencia del trabajo realizado. Como dice el brochure que ustedes han presentado, excelencia es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Y el poeta lo expresaba de esta manera. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Para conseguir esta excelencia, se han señalado unos valores institucionales que en el entramado de la institución mazentraliana hay que tener en cuenta y que con el esfuerzo de todos hay que desarrollar esos valores que darán consistencia a los objetivos planteados. Y esos valores, ustedes los han señalado de esta manera. Integridad, transparencia, lealtad, productividad y excelencia. Y fíjense que todos estos valores que ustedes expresan como objetivos para conseguir la excelencia que se proponen, ya están en el Evangelio. No están inventando nada nuevo. Alguien dijo que no había nada nuevo bajo el sol. Ya estaba todo hecho. Estos valores, repito, los encontramos en el Evangelio. Es la palabra de Dios quien nos orienta en el desarrollo de los mismos. Hemos escuchado a Dios. Fíjense que estoy diciendo a lo mejor una cosa extraordinaria. Hemos escuchado a Dios, ciertamente leído por unas personas, pero es Dios el que habla. Si tenemos fe, tenemos que pensar de esta manera. Dios es el que habla. Dios sigue hablando hoy a los hombres. Y hace falta escucharle, aceptar su palabra empeñada. ¿Qué nos ha dicho Dios hoy? En la primera lectura tomada del profeta Isaías, escuchamos. El Señor me llamó y pronunció mi nombre. El Dios quien llama, quien toma la iniciativa de invitarnos a estar cerca de Él. Y nos conoce por nuestro nombre. Cada uno de nosotros no somos ajenos para Dios. Dios nos llama por nuestro nombre porque nos conoce y nos dice hoy como ayer. Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Interrogante profundo para cada uno de nosotros. ¿Dios estará orgulloso de mí? Él dice que está orgulloso de mí. Pero realmente, ¿yo puedo dar una respuesta afirmativa si Dios está orgulloso de mí? Es un interrogante que exige una respuesta individual de cada uno de nosotros. Pero hay más. Ese Dios que nos llama nos ha dado una misión. Dice al final el texto sagrado. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Reafirmando las palabras del profeta, nos dirá Jesús en la nueva alianza. Vosotros sois la luz del mundo. Somos, pues, los responsables de iluminar nuestros ambientes. ¡Qué tremenda responsabilidad! Ser luz no para brillar, sino para iluminar. No sé si recuerdan ustedes el maravilloso espectáculo que se produjo en este mismo recinto el año pasado. Yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Hubo momentos en los cuales se apagaron las luces. Nadie sabía por qué se habían apagado las luces. Sin embargo, en un momento todo queda en penumbra. Pero poco a poco se fueron encendiendo unos pequeños foquitos. Todavía lo conservo yo en mi habitación. Minúsculas bombillitas que fueron iluminando los rostros. Qué maravilloso espectáculo el que tuvimos, por lo menos, desde aquí arriba. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Qué significa esto? Que cada uno de esos bombillitos somos nosotros. Porque lo ha dicho el Señor, tú eres luz. Te hago luz de las naciones. Cada uno de nosotros debemos ser esa pequeña luz que está llamada a iluminar a un mundo oscuro por la indiferencia, la apatía, la sin razón de los que, llamados a ser luz, solo sirven para hacer sombra. Cuando hay sombra, cada vez que no hago sencillamente lo que tengo que hacer, el fiel cumplimiento de mis deberes, somos o nos parecemos muchas veces a esos bombillitos que vienen enlazados y con los que adornamos el arbolito de Navidad. Un solo bombillito que no luce daña toda la instalación. Es un solo bombillito el que no luce, pero ha dañado toda la instalación. En una institución ocurre lo mismo. Si fallan los de arriba o los de abajo o los del medio, quizás no hundan la empresa, pero la disminuyen y deja de ser excelente. Falta un bombillito. Recuerdo este propósito, una anécdota de la madre Teresa de Calcuta. Ella se imaginaba, pensaba, que dentro de todo el océano del mundo, etc., ella era solamente una gotita de agua. Y ella llegaba a la consideración, si falta esa gotita, el océano no sería perfecto. Faltaba una sola gota. San Pablo, en la segunda lectura, se nos presenta como el apóstol que supo trabajar con sus manos para proveer a las necesidades de él y de sus compañeros, y no ser oneroso para aquellas pequeñas comunidades. Trabaja y ayuda a los más débiles, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Finalmente, en el Evangelio, nos encontramos con la despedida de Cristo y la misión de los discípulos. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Es el momento, diríamos, de tomar posesión de su reino. Tiene todo el poder aquí y allá. Y mientras deja a sus discípulos de entonces y a los de hoy, nos deja una misión que perdura todavía. Vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y para dar eficacia a sus palabras promete, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, hagan discípulos, seguidores suyos, enseñando todo lo que les ha mandado a ustedes. ¿Y qué es lo que nos ha mandado Cristo? No es ni más ni menos que poner en práctica los valores que ustedes se han propuesto en el plan estratégico del año. Porque fíjense, cuando hablamos de Dios y de Cristo, de su Evangelio, pensamos que es la religión solo lo que está en juego. Y no debe ser así. Nosotros respetamos todas las creencias, inclusive aquellos que se consideran y se llaman a sí mismos ateos. Yo no creo en Dios. O aquellos que dicen expresándolo, yo gracias a Dios soy ateo. Digo, será todo en la vida, ¿eh? Yo gracias a Dios soy ateo. Pero serán los primeros que en un momento difícil, en un terremoto, en una carretera, son los primeros que se esconden, Dios mío, ayúdame. Y no crees en Dios, pero Dios mío, ayúdame. Fíjense, no estamos hablando solo de religión, ni tenemos que mezclar a Dios en esto. Pero yo le decía hace un rato que tenemos que contar con Dios en nuestra vida. Hay que mirar el horizonte desde la vida. Y en la vida de todo buen ciudadano están los valores que no se miran solo desde el punto de vista religioso, sino desde el prisma de seres racionales llamados a vivir en convivencia comunitaria y en sociedad con mutuo respeto. Es decir, que lo que se enseña en el Evangelio es lo que exige la vida en una sociedad civilizada, habitable en la que no cabe vivir como chivo sin ley. El Evangelio, la sociedad, la vida en común exigen lo mismo. Integridad, ser rectos, honrados, íntegros, que no sobre ni falte nada. Transparencia, que a través de nuestras vidas y comportamiento vean los demás vuestras buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en el cielo. Transparencia. Paseaba un niño con su madre por el centro de una catedral. Y el niño, siempre inquieto, preguntaba a su madre. Al fijarse en uno de los vitrales de la catedral, se dirige a su mamá y le dice «Mamá, ¿qué es aquello?» Dirigiéndose, señalando el vitral. Y su mamá para salir de él le dijo «Es un santo» y siguió caminando. Y dio una tremenda definición de lo que es la santidad, lo que significa ser santo. Es aquel, como el vitral, el que deja pasar la luz y el color. El buen ciudadano debe dejar también, transparentar a través de sí, el buen trabajo, la fidelidad, la honestidad. Se pide lealtad, ser veraces, fieles. Tener siempre ante los ojos la verdad, que como dice el Evangelio, la verdad os hará libres. La productividad, fíjense, esto ya viene desde muy antiguo, desde la creación del mundo. Y puso Dios a Adán en el paraíso para que labrase la tierra, para producir. Es el resultado del trabajo realizado. En una institución, el desarrollo depende del esfuerzo mancomunado de todos. El resultado es sobra de todos y todos y cada uno debe cumplir con la tarea que le corresponde. Y finalmente, el valor señalado también por ustedes es la excelencia. La unidad hace la fuerza. Si todos y cada uno, los de arriba y los de abajo, también los más sufridos que son los del medio, ponen de su parte integridad, transparencia, lealtad. El fruto, la productividad, el objetivo propuesto será excelente. Que en frase evangélica del maestro de Jesús, quiere decir perfecta. Y Jesús no dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo cual no quiere decir que vivamos como ángeles, sino que vivamos como hombres, seres racionales, constructores de puentes que faciliten la cercanía y la convivencia, rompiendo los muros de odio, de envidia, corrupción, mentira, hipocresía, etc. El buen ciudadano es constructor de puentes para la convivencia, para la fraternidad. Su plan estratégico será una realidad excelente si cada uno de ustedes hace las cosas ordinarias, extraordinariamente bien, que así sea. Gracias. 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 Dios nos llama y nos pide comunicar al mundo que el amor es más fuerte que Dios. Reconociendo a los necesitados, para poder cumplir esta misión, ayudamos al Señor. Él sabrá concedernos aquello que más nos conviene. Por la Iglesia, para que rasque su corazón y se abra su misión de salir a buscar a la gente, aquellos que están hambrientos y sedientos de Dios, roguemos al Señor. Reconociendo a los que gobiernan las naciones y todos aquellos en poder de autoridad, para que abracen la misión de servir desinteresadamente al pueblo, roguemos al Señor. Reconociendo a los que gobiernan las naciones para que busquen primero el reino de Dios y su justicia y encuentren entre los hermanos la oportunidad de promoción a una vida más digna, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que abran su corazón al amor misericordioso del Padre, que nos ama y nos sana, roguemos al Señor. Por la familia vancentraliana, reunida aquí como asamblea santa de Dios, en la piedad y el amor, para que nuestro testimonio de fe y modelo de gestión iluminen a la sociedad dominicana, roguemos al Señor. Por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones y que muy especialmente por nuestros amigos, familiares y compañeros difuntos, que nos han precedido en la casa del Padre, para que la gracia y misericordia de Dios los colme con su bendición. Roguemos al Señor. Muestra, Padre, tu bondad, para que nosotros aquí reunidos podamos ser tus testigos, misioneros del mensaje de perdón y salvación que nos diste, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, y permítenos vivir cada día, comunicando a través de nuestro testimonio de vida, el gozo de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos, Señor, los jóvenes que formaron el Jardín Infantil del Banco Central, iniciativa de las autoridades llevada a cabo en el pasado año 1997, con la finalidad de que los hijos e hijas, en edad preescolar del personal activo, contara con atención especializada y educación, mientras sus madres y sus padres se dedicaban al desempeño de sus funciones. Hoy, esa semilla ha florecido, y son estos ángeles y jóvenes, trayendo las espigas de trigo y los racimos de uva, que simbolizan el trabajo realizado por nuestro país y por la familia vancentraliana. Bendícelos, Señor. Ellos integran la generación de hombres y mujeres que nos sucederá, y permite, amado Padre Celestial, que sean ejemplo para nuestra sociedad. Te lo presentamos, Señor. Con la esperanza en la promesa de tu palabra, y que tu espíritu y sabiduría siempre estarán con nosotros todos los días, te presentamos, Señor, el Plan Estratégico del Banco Central, para pedirte que bendigas los planes y proyectos que habremos de realizar para salvar los retos que nos ha de traer el porvenir a esta institución. Te lo presentamos, Señor. Te presentamos, Padre de bondad, el pan y el vino, frutos de la vid y del trabajo del hombre, para que transformados en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, alimenten nuestra fe de misioneros que proclaman las maravillas del Señor. Te lo presentamos, Señor. Fuente de esperanza, Dios Padre, Dios cercano, acoge nuestra ofrenda que aquí te presentamos. Dios del universo, reúne a los dispersos, haciéndonos silencio, todos uno en ti. Inspirando al viento, antiguo, eterna danza, es pan que le ofrecemos el signo de alabanza. Uva ya madura, perfume de alegría, en vino se transforma, bebida que da vida. Con el pan y el vino, Señor, hoy te ofrecemos, tristeza y dolores, consuelos e ilusiones, frutos del trabajo, confianza en el futuro, la fuerza y el deseo para empezar de nuevo. Fuente de esperanza, Dios Padre, Dios cercano, acoge nuestra ofrenda que aquí te presentamos. Dios del universo, reúne a los dispersos, haciéndonos iglesia, todos uno en ti. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio de Jesucristo mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte gracia por los beneficios recibidos y te suplicamos que todos los dones que nos haces nos sirvan para alabar constantemente tu nombre. Por Jesucristo nuestro, Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Música Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Porque santo es el Señor, el cielo y la gloria. Santo es el Señor, en el cielo y la gloria. Hosanna, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor, en el cielo y en la gloria. Santo es el Señor, en el cielo y en la gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor, Hosanna, Hosanna al Señor, al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada a Tomapán, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús, con sus obispos auxiliares, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de una manera especial de aquellos que el año pasado celebraron con nosotros este aniversario y tú les llamaste a tu reino. Y acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dao fraternalmente la paz. Quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz. La paz que doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, en un abrazo a ti te entrego, la paz que llevo en mi corazón. Recibelá, esta es la paz que el mundo no te puede dar. Recibelá, esta es la paz que el mundo no te puede dar. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, te llevas en mi casa. Eso es el momento, que la paz de Dios, que enres en mi casa, que enres en mi casa. Gracias. Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llámame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza, Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llámame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, Señor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas en ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti Por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti 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 Si tú sientes siendo barullo Y no sabes qué es Es un ángel llegando Por no saber de ti Por no saber de ti Por no saber de ti Y que el mismo Dios Es un ángel Y que el mismo Dios Es un ángel Y que el mismo Dios Y que el mismo Dios Es un ángel 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 Y que el mismo Dios Cuando sirvo Cuando sirvo a mis hermanos Cuando amo mi trabajo Pero también Cuando con el poder De tu amor infinito Se redoblan nuestras fuerzas Y se hacen realidad Tus propósitos En nuestras vidas Gracias Gracias Padre Porque en estos momentos Me recuerdas que estoy aquí Para cumplir la misión Para la cual nos creaste Desarrollando habilidades que crecen Y son más valiosas Con el paso de cada año Siendo tú Nuestro auxilios En todas circunstancias Simplemente gracias Porque confiaste En nosotros Y porque estás a nuestro lado Mientras te servimos Con alegría Llénanos cada vez más De esa dulce paz Que sobreabunda Todo entendimiento Llénanos cada vez más De esa dulce paz Que sobreabunda Todo entendimiento Ayúdanos a servir Con amor y humildad Como un testimonio Luminoso De tu amor Amén Amén Oremos Oremos Señor Dios nuestro, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias. Concédenos la abundancia de tu poder y de tu gozo para que podamos servirte con mayor entrega y merecer recibir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atrégase así vuestros pasos. Dios muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu vicio ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú eras llevando la luz en una entrega perenne. Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no vuelve. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios no acaba, ni la voz de Dios. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!